Muy buenas chavales, que tal estáis? Soy Tonchu y estamos en Call of Duty Black Ops 3 Voy a comenzar de nuevo la campaña porque la otra vez que subí el capítulo 1 la verdad que me iba muy mal y ahora pues la verdad que he cambiado bastante con los parches y tal y ahora me va bastante bien, así que nada vamos al lío y comenzamos desde el principio La magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado a las autoridades Las supertormentas azotan la región, dificultando toda ayuda Corren tiempos inciertos Las decisiones que tomemos moldearán el futuro La población no deja de aumentar y las megaciudades emergen Las condiciones extremas han propiciado un éxodo masivo de evacuados Hoy las bases Winslow estaban en alerta Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante Hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron otra matanza No hay duda alguna, esto es una nueva guerra fría Hay veces que no vemos al enemigo Pero estáis fueras en cambio Soy Jacob Henty Tu nuevo líder El ministro egipcio Said Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días Tras las revueltas en el Kaido Querrán dar un ejemplo con él Castigarlo No nos quedaremos mirando Y para que conste Si esto sale mal Usted no existe Ok Bueno, vamos a darle cañita Pronto estará aquí la NRC Tenemos solo un minuto para crear una distracción Que la verdad que el rendimiento me echó muy, muy para atrás El seguir jugándolo Seguir jugándolo Me echó muy para atrás y... Torre, necesito el tráfico desviando en la pista 1-9 Recibido, desviando el tráfico a la pista 1-1 Carguero 4-0-1-9, hay un pequeño incendio en la pista 1-9 Cambie de rumbo y aterrice en la pista 1-1, por favor, confirme Bien, adelante Módulo de pirateo colocado Recalibrando sistema de búsqueda de blanco de... Tenemos compañía Si escucháis por razos y eso lo siento mucho Pero está... El edificio no habrá, eh Y... Llegan toda la mañana y anda por culo, macho Llegan toda la mañana y toda la tarde Y si no me la voy a estar ahora, no la puedo grabar A ver cómo va, porque aquí me he pegado con los tirones Vamos a ver Acabemos con esto Tengo un poquito de caída de frame Pero... Vale Al punto de reunión Recibido Mientras investigan el accidente Podremos pasar inadvertidos Sí, siempre que nadie nos dirija la palabra Pues no abra la boca La estación de seguridad está en los túneles Una vez allí Localizaremos la posición exacta del ministro Armas y cabeza abajo Venga, vamos, vamos Con calma hasta que lo tengamos Acción Acción, acción, creo yo Vámonos ya que... Bueno, va mucho mejor, eh No tiene nada que ver Incluso tengo más resolución Yo aquí, ¿ya ves? Justo cielo, ¿verdad? Bueno, ahora creo que empezará ya Ahora empezaba ya la acción aquí Taylor, estamos en la estación de seguridad Avanzamos Entendido, Hendrix Alancé, me agacho Pero después le doy No se me levanta, ¿eh? ¿Cómo ha sonado? Eso no No se me levanta Vale, ahora tenemos que ver aquí Desactivaré las alarmas Conéctese y localice al ministro Taylor, escaneando el paquete Esperando reconocimiento facial Otros prisioneros Creía que solo estaba el ministro Y yo Pobres desgraciados La NRC es famosa Por su brutalidad Taylor ¿Sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad Entendido Compruebe la próxima señal ¿Vamos a dejarlos aquí Para que los torturen? Tenemos otras órdenes No hay datos Ahí está Es el ministro Lo están trasladando Tenemos que averiguar A dónde van con él Qué abuso, ¿no? Y pensad que esto es verdad Que sitio es así, macho No Confirmado Avanzamos ¿Cuándo llegarán? En dos minutos En dos minutos Los cronómetro Ese capullo no tiene gracia Habló la voz de la experiencia Créame Lo soy Bueno, vamos al lío Bueno, vamos al lío Marcillero Arriba Marcillero 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 Arriba 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 Al pabellón de delante. ¡Conmigo! ¡No me dejen aquí! Yo delante. Irrumpamos en la sala. ¡No me dejen! Haga lo que digo y sobrevivirá. ¿Y qué hay del Teniente Kalil? ¿Y el resto? Lo siento, no hay tiempo. Kalil fue un héroe en el alzamiento de El Cairo. Sabes que es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. ¡Joder! Vale, vamos. Ahora este quiere que rescatemos a otro más, ¿eh? ¡Aquí! ¡Es ese! ¡Abra la puerta! ¡Yo cubro! ¡Tío! Venga, yo abro la puerta, va. Espero que no se escuchen mucho los ruidos. Si ves que no hablo porque de vez en cuando corto el micro, ¿sabes? Para que no interrumpa mucho el sonido aquí en el juego, ¿vale? ¿Puede luchar, Kalil? Siempre. Cogeremos un arma de esa taquilla y la reprogramaremos con su biometría. Parece que nos han descubierto. ¡En marcha! Taylor, objetivo más uno rescatado sin camino. Más uno. Sus órdenes eran rescatar al ministro. ¡Es el teniente Kalil! ¿Le suena? Avancen. Nos vemos arriba. El depósito de delante está muy protegido. Atacaremos con todo. ¡Esa es la salida! ¡Montacargas delante! ¡Vamos! Vaya fritar, ¿qué estamos haciendo aquí? Vale, hay que ir para allá. Entra el ascensor. Voy, voy. ¡Wow! ¡Hijo de puta! Un buen saco aquí, ¿eh? ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Joder! ¡Claro! Me he emocionado, me he emocionado. Me cago en todo. Vamos a ir más tranquilito, ¿eh? Que esto no es... ¡Wow! ¡Mire! ¿Había escuchado? Y nos ha tomado por culo, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Esa es la salida! ¡Monta cargas delante! ¿Dónde está, Dios? ¡Entre al ascensor! ¡Los llevará hasta el hangar! ¡Ven a llegar aquí! ¡Ven a la NRC y podremos instruir un rival! ¡Ooooh! ¡Ven a la ascensor! ¡Ven a la ascensor! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, no ha estado mal, ¿eh? ¡Ahora he muerto muy rápido! ¡Cómo meten, ¿eh? ¡Joder! ¡Suéltan las armas! ¡Eh! ¡Para ahí! ¡Suéltanlas! ¡Ya! ¡Nos matarán si lo hacemos! ¡Creame! ¡Nos matarán si no lo hacemos! ¡Suéltanlas! ¡Como a... una base! Pues a un día de la máquina, ¿no? Llegan tarde. Su turno de guardia rápido. Me alegro de verlo, Jacob. Yo también, John. Parece... distinto. Sigue con Richard. No salió bien. Lástima. ¿Alguien nuevo? ¿Recibirá tan buen trato como el que me dio a mí? No tiene gracia. ¿Está lista la extracción? Cargas colocadas. Bien, adelante. Extracción en 10. Díaz, le toca hacer de niñera. Vamos allá. No se separe. Vamos a pillar munición. ¡Vaya al siguiente hangar! Vamos. ¡En mi posición! ¡Vamos por arriba! Vamos. Vamos. Vamos a hacerlo por tanto Nuestras armas no harán nada a ese blindado En serio Tenemos que derribar ese VTOL Apunte a los misiles No estamos dañando al blindado Concentre el fuego en el VTOL Estoy atontado, chaval Blindado abatido Así nos lanzamos Recibido, Hendrix, reúnase con Hall Al otro lado del hangar Lo mato todo Lo mato todo No sé qué de atrás, ¿vale? Hola, hola Ese camión es mío Necesito fuego de cobertura Vaya al puente Yo me encargo de ellos Joder, ahora sí estoy disfrutando del juego, pero es que antes no podía ni jugar Muere, muere Muere, muere Muere Vale, hay que lanzar Hemos limpiado un poco O no hemos limpiado Ahora sí Hijo de puta, ¿eh? Están por todos lados, ellos Buena, buena Buena, buena Uy El plan E Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Atención! Varios enemigos en la sala de comunicaciones. ¡Fuera luces! ¿Qué? ¿Quiere que combatamos a oscuras? Algo así. Mando señal táctica a su interfaz. Recuerde que ellos no tienen visión nocturna. Con calma, elimínelos. ¡Hombre ha batido! ¡Hombre ha batido! ¡Cantado ha cubierto! Aproveche su ventaja. Desactivando señal táctica. Vale. ¡Y ahora! ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Coño! ¡Quietos! ¡No disparen! ¡Es mío! ¡Ah! ¿Por qué todos los Taylors son los putos amos, tío? En todos los juegos así de guerra, los Taylors, los putos amos, ¿eh? La extracción es en la torre del satélite. Usaremos un vehículo para que vayan a la extracción. No me ha contestado, John. ¡Vamos! ¡Aquí delante está la ruta secundaria! ¡Munición! 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 ¡Vamos, no, pa' donde? ¡Si es pa' arriba, hombre! ¿Han oído eso? Se imagina cosas, Maretti. Su ansiedad le ha infectado los oídos. ¡Eh! ¡Váyase a la mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, yeah! ¿Era qué? ¡Va! ¡Hendrix! ¡Su equipo llevará al ministro a la extracción! ¡Nosotros volvemos a por los prisioneros! ¡Más robots! ¡No se preocupen por ellos! ¡Estamos hechos para esto! ¡Lárguense de aquí! ¡Vamos! ¡Ah, hostia! ¡Ahora viene la escena! ¡Buah, qué guapo, tío! ¡Yo conduzco! ¡Suba la torreta! ¡Eso, eso, eso! ¡Deja montarme ya! ¡Qué guapo, ah! ¡Ahora, qué verdad! ¡Es una pasada, eh! ¡Prepárese! ¡Se aproximan múltiples grant a nuestra posición! ¡Uah! ¡Sigo disparando al VTOL! ¡Estaba ardiendo, eh! ¡Vamos a coger! ¡Uah! ¡Toma! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué guapo! ¡Eso es tan malco que no se ha cargado a nadie con un tirado! ¡Qué cojones, tío! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es el de aire! ¡Qué intento hacer! ¡Vamos, pronto, cabrón! ¡Conténganos! ¡Este trasto no nos va a dejar tirados! ¡Chica puta, tío! ¡Qué locura! ¡Con nada! ¡Bien! 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 ¡Ese blindado de combate, brón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos liando aquí! ¡Bien! ¡No cabe con él! ¡Este trasto aproximándose 30 segundos! ¡Está enviando coordenadas a la captura! ¡Oh! ¡Dom! ¡Objetivos adicionales prescantados! ¡Saque de aquí al ministro! ¡Damos al punto de encuentro secundario con cuatro paquetes más! ¡Recibido! ¡Veo la extracción! ¡Es a otra carretera! ¡Aquíta la! ¡Vamos muy rápido! Nuestro vehículo Primera pasada de cápsula de extracción En camino, aguanten Cápsula soltada Espacio aéreo de extracción inviable El dron real Una segunda pasada Vienen reforzos de la NRT Otro coño ¿Está bien? ¿Puede moverse? Sí, estoy bien, por favor Saquenme de aquí Tenemos que avanzar Defiendo dice A, apárate Conténgalos Situemos al ministro en posición Concentrando el fuego en varios blancos Acabemos de una vez, caballeros Conténgalos, casi estamos fuera Dios mío ¡Ah! El dron en posición lista para la recogida ¡Despejado! ¡Mueva el culo y venga aquí! ¡Mueva el culo y venga aquí! ¡Vamos! 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 ¡No esperen! Acaba el tiempo de extracción activo Espacio aéreo comprometido ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Al blindado! ¡Buena de ti! ¡Tailor! ¡Ahora verás, ahora verás ¡Qué guapo, tío! ¡Qué, qué! ¡Guau! ¡Qué sentimiento! ¡Qué arco, tío! ¡Esto es...! ¡No, esto es para el crío! ¡Ah! 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 ¡No pasa nada! ¡Agóñate! ¡Qué hardcore, tío! Bueno, bueno Soy un manco, ¿no? Nunca mejor dicho Me han dejado todo manco perdido, ¿eh? Mira, pues había más coleccionables, tío Tendría que haber registrado un poquito las cosas, ¿sabes? Pero bueno, en principio lo que me interesa es ir para adelante Pasarme la campaña con ustedes y... Y ya volver a por los coleccionables si me da la pica ¿Dónde estoy? No pasa nada Cálmese Relájese Se pondrá bien Hemos sido más listos Logramos nuestros objetivos El hombre siempre supera a la máquina Por desgracia, has sufrido heridas muy graves Heridas, dice, a ver Ay, me han putado los brazos, chiquillo Hostia, Dios mío ¿Quién es usted? Los brazos y las pines me las han dejado para allá Vamos Ya es hora de despertar No creo ¿Me escucha? Bienvenido Taylor ¿Sabe qué le está pasando? ¿Estoy soñando? Bueno, digamos que sí Déjese llevar Siempre puede despertarse 12 de diciembre de 2054 730 Estamos a bordo de un tren de cercanías privado en dirección a la sede de Colesense en Zurich Nuestro cargamento Nuestro cargamento Es el prototipo de la iniciativa de red neuronal Del acuerdo Winslow Se trata de un software de IA capaz de reescribirse A sí mismo Para interactuar con otros sistemas del mundo Tecnología punta en sus tiempos Su desarrollo revolucionaría toda clase de aplicaciones militares y civiles Al menos lo habría hecho si el tren hubiese llegado a su destino A las 7.31 Un grupo terrorista detonó un artefacto explosivo en el tren Y el incidente retrasó nuestro programa robótico Varios años Debe impedirlo Esto no es real Es impos... ¿Qué me está pasando? Ahora mismo Ahora mismo está en un coma inducido en el preoperatorio de la cirugía Tiene un nuevo dispositivo de hardware en la cabeza Se llama interfaz neuronal directa IND Yo también tengo una Por eso puedo comunicarme con usted La IND conecta su mente con su nuevo cuerpo Y el amplio mundo de alrededor Permitiéndonos estar Conectados Esto es Una simulación en nuestras mentes Y tiene mucho camino por recorrer ¡RPG! 11.30 11 de diciembre de 2054 Las fuerzas de seguridad de Zurich reciben un aviso anónimo con la ubicación de un escondite de los terroristas Por desgracia no esperaban que el grupo armado contase con artillería pesada Los pillaron con los pantalones bajados y sufrieron un duro golpe ¿Consecuencia? El tren estalla ¿Recuerda a Díaz? Creo que sí Él le pondrá el día y le enseñará las cosas nuevas que puede hacer Comunicación Hay que sincronizarse Taylor Es un capullo No ha oído nada Si quiero hablar con usted la IND transmite en un canal cerrado No tengo ni que pensarlo Pero Que sepa Que si alguna vez piensa llamar a Taylor capullo de verdad Le hará algo mucho peor que esos robots Bien Veamos si es capaz de hacer esto sin acabar como un colador igual que esos pobres brincaos Bueno pues lo vamos a dejar por aquí Así que nada Espero que os haya gustado Haced like al vídeo Y nada Hasta el siguiente Chao 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 Gracias.